Si piensas tú que me has hecho pedazos, que por tu adiós no salgo de mi cuarto Si piensas tú que no como ni duermo, que por tu amor me estoy muriendo lento Alguien te dijo una mentira, baby, o te traiciona duro el subconsciente Son fantasías que salen tu mente, no hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye bye, arrivederci mi amor, bye bye, ya ves que nada pasó Bye bye, arrivederci mi amor, no hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye bye, arrivederci mi amor, bye bye, ya ves que nada pasó Bye bye, arrivederci mi amor, no hay mal que por ti no venga siempre al corazón Si piensas tú que solo sobrevivo, mírame bien que no te necesito Si piensas tú que ahora estoy vencido, piensas muy mal, pues no tengo motivo Alguien te dijo una mentira, baby, o te traiciona duro el subconsciente Son fantasías que salen tu mente, no hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye bye, arrivederci mi amor, bye bye, ya ves que nada pasó Bye bye, arrivederci mi amor, no hay mal que por ti no venga siempre al corazón Bye bye, arrivederci mi amor, bye bye, ya ves que nada pasó Bye bye, arrivederci mi amor, bye bye, arrivederci mi amor, bye bye, ya ves que nada pasó Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, goodbye, bye bye, y ves que nada pasó Bye bye, bye bye, bye bye, arrivederci mi amor, bye bye bye, bye bye ¡Suscríbete al canal!